Rapper jefe, el de la capital, el elegido, oye mami, que tal si te padeces, tenemos una noche de entrevidos tu y yo Hoy, hoy yo voy a bailar, y también voy a buscar, una noche de placer Hoy, hoy yo voy a bailar, y también voy a buscar, una noche de placer Yo quiero estar contigo, hoy quiero pasar la piel, una noche de atrevidos, es lo que quiero perder Yo quiero estar contigo, hoy quiero pasar la piel, una noche de atrevidos, es lo que quiero perder Yo quiero entrar contigo, baby, yo quiero bailar también, una noche de atrevidos, baby, y en mi habitación, después A mi habitación, nos fuimos tú y yo, morir con la pasamos, en mi habitación, recuerdo que te alocaste, me hiciste el amor Recuerdo esa noche, de mucha pasión, en la cual tú y yo, la pasamos tan violento Recuerdo esa noche, de mucho movimiento, me empezaste a besar, y también a acariciar Y en esa noche, tú me quisiste azotar, pero antes empezamos, tú y yo a rumbiar Después empezamos, a vacilar, después despacito, te empecé a acariciar Y muy despacito, al oído, te dije, yo quiero estar contigo, hoy, yo quiero pasar la piel Una noche de atrevidos, es lo que quiero perder Yo quiero estar contigo, hoy, yo quiero pasar la piel Una noche de atrevidos, es lo que quiero perder Una noche de atrevidos, en la cual no me prohibas Tocar tu vuelvecito, mamita estás bien linda Permíteme bailar contigo en la pista Para después, imagíname que en relación tú te desvistas Yo quiero besarte, también acariciarte Llevarte al más allá, y en la cima desnudarte Quiero desplazarme, y después yo secuestrarte Llevarte a mi vida, y yo a devorarte Un poquito más, un poquito más despacio Empieza a meñar, que contigo yo me caso Se me vuelves un loco, cuando bailas en la pista Téndelo, mamita, que contigo voy a prisa Empieza a bailar, que de aquí yo te veo Un poquito más, que contigo yo me quedo Empieza a bailar, que eres tan genial Un poquito más, que voy a sanguñar Yo quiero estar contigo, hoy, yo quiero pasar la piel Una noche de atrevidos, es lo que quiero perder Yo quiero estar contigo, hoy, yo quiero pasar la piel Una noche de atrevidos, es lo que quiero perder No cabe duda, el elegido Tapa el jefe, el de la capital Oye mami, que tal si tú y yo Nos vamos de plaseres Una noche de atrevidos, solo es tú y yo Tapa el jefe 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 Gracias.